Que se oiga la alegría del Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre, muy alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Él es el Dios de mi salvación Es el Señor de toda la creación Es grande en justicia y eterna es su verdad Alegre, muy alegre es el Señor Alegre, muy alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre, muy alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Su redención Su redención Me trajo libertad En su perdón En su perdón Encuentro sanidad Alegre, muy alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor Alegre, muy alegre Alegre, muy alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor ¡Alegría en Santiago esta noche! ¡Con gritos de alegría! ¡Alegría en Santiago! 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 ¡Alegría en Santiago!